Contigo, contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, mágico, mi lubi, lubi, bum, bum, bum Chibi, chibi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, mágico, mi lubi, lubi, bum Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de irte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castellera, su libero, no llora, no llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar, ahora, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, mágico, mi lubi, lubi, bum, bum, bum Chibi, chibi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, mágico, mi lubi, laba, laba, mágico, mi lubi, bum Chibi, chibi, chapa, chapa, lubi, laba, laba, mágico, mi lubi, lubi, bum, bum, bum Chibi, chibi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, mágico, mi lubi, laba, mágico, mi lubi, laba, mágico, mi lubi, bum ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video